este programa es apto para todo público no contiene escenas de sexo ni de violencia a su amigos televisión su canal hola qué tal amigos de su canal a su amigos televisión su canal comunitario hoy estamos aquí en el centro comercial cedritos en la galería cambas donde se está haciendo un taller para los niños y los padres con profesores en aerografía y en óleo quieren saber qué tal es esta actividad que aprendieron los niños pues los invitamos vamos seguimos aquí en el centro comercial cedritos en el taller que está haciendo canvas gallery nos encontramos con david ramírez maestro en aerografía hola david bienvenido al canal a su amigos televisión gracias diego muchas gracias cómo están david qué estamos haciendo hoy aquí bueno estamos haciendo una clase en vivo con aerografía la cual consiste en esta pequeña pistolita que dispara pintura esperamos pues que les les llame mucho la atención que sea de bastante grande agrado para todos ustedes esta técnica de aerografía la podemos enseñar a los niños también si generalmente digamos que el público que más se acerca a este tipo de técnicas varían más o menos desde los 10 años en adelante que ya pues empiezan como adaptarse un poco más ese tipo de técnicas estos cursos van a estar desde cuándo david desde hoy ya digamos que está la inauguración vamos a estar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana entonces los esperamos cualquiera que se quiera inscribir o que esté interesado en el curso se pueden acercar a canvas gallery en el centro comercial cedritos bueno david pues agradecemos estos minutos por el canal a sus amigos y de nuevo reitera la invitación a todos para que vengan aquí a aprender aerografía gracias diego un saludo para todos los del canal a sus amigos los espero por aquí en canvas gallery en el centro comercial cedritos estamos aquí en cedrito el centro comercial cedritos en galerías cambar donde los niños están realizando unos talleres muy especiales vamos a ver lo que están haciendo el trabajo estamos aquí con el señor álvaro él nos va a hablar un poquito sobre sus hijas que están aquí en el taller de canvas a ver señor álvaro que nos puede decir de sus hijas buenas tardes yo tengo dos niñas una de 10 años que se llama dana valentina una de cuatro años que se llama natalia venimos asistiendo con ellos aquí a canvas gallery aproximadamente hace seis meses inicialmente la pequeña natalia empezó con habilidades manuales y poco a poco fue explorando la pintura dana valentina él ya se enlleno por el óleo y daná valentina que es la mayor pues digamos que ya ya ha explorado varias técnicas acrílico acuarela y el óleo de hace como un mes se enquinó definitivamente por el óleo y hoy lo que está haciendo bueno que bueno que lo estén apoyando y en esa iniciativa. Ahora bien, señor Álvaro, en casa ¿cómo son ellas? ¿En qué les ha ayudado a hacer este taller y reflejarlos en el hogar? Bueno, las dos niñas de por sí la grande ha inducido de pronto a la pequeña a explorar el tema de las artes lúdicas. De alguna manera estar pintando las ha hecho más sensibles a percibirlo. Uno lo puede identificar en la pequeña que se inquina por el baile artístico y pues en su jardín con la corta edad que tiene, pues le ha gustado. Pero digamos que la evolución que ellas han tenido después de pasar aquí por Gambas y estar en Gambas pintando o desarrollando el tema artístico pues las ha vuelto un poco más sensibles. Hemos tenido la oportunidad de participar en otras exposiciones acá también en la galería y pues hemos aprovechado los espacios como para que ellas de alguna manera exploren también su personalidad porque incluso han llegado a presentar pues las obras que han realizado. Sí, sí, esto es el arte el arte siempre va a ser recomendable para para los niños, ¿no? En este caso porque pues llevan su imaginación a otras alturas ¿sí? Me contaron por allí que usted es muy colaborador a ver, ¿en qué puede usted ayudar aquí o en qué ayuda usted aquí en galerías? Pues yo siempre hemos participado acá hemos venido a acompañar a Eliana en sus exposiciones como le decía es la segunda oportunidad que lo hacemos venimos en compañía de mi esposa y pues aparte de traer a Eliana a las clases porque nosotros tomamos clases los sábados de la mañana pues hoy decidimos acompañar a las horas de la tarde precisamente para apoyar el buen trabajo que viene haciendo Eliana y el trabajo que viene siendo Teito que es la estructura de las niñas Bueno, muchísimas gracias señor Álvaro muchísimas gracias por nuestra entrevista y pues bueno la invitación es para que otros padres se sumen a esta nueva iniciativa que va a beneficiar tanto a sus hijos como a sus nietos la invitación es que bueno que vengan aquí al centro comercial Cedritos y puedan inscribirse y así como el señor Álvaro y su esposa venir a acompañar a sus hijos ustedes poder también compartir con ellos esta es una chica ...a 15-year-old girl being gang-raped. This teacher is beating a boy for talking back in class. While the rest of the class watches. And here a toddler is being hit by his mother for breaking a glass. This child sleeps in the streets because her family threw her out. And here, online bullying pushes a teenager over the edge. Just because you can't see violence against children doesn't mean it isn't there. Make the invisible visible. Help us make violence against children disappear. Hello, I'm Ricardo Ospina, director of the informed service of Blue Radio. Colombia can't get used to sexual violence against them. By the rights of the feminine population, react for now. Afílese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por a sus amigos Afílese y obtenga muy buenos beneficios, mate 60 canales, un excelente servicio Y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio Llame ya, 626-3696 o visítenos calle 146A, número 54A02 Seguimos aquí en el Centro Comercial Cedritos en la exposición de Canvas Gallery Y tenemos a la profe Teo Real, profe bienvenida al canal a sus amigos televisión Mucho gusto por la invitación, mucho gusto por estar aquí Profe, ¿qué estamos haciendo hoy acá? Hoy estamos haciendo un taller muy chévere con los estudiantes, como lo pueden notar Estamos haciendo una experiencia en vivo, en directo aquí en el Centro Comercial Cedritos Con la Galería Canvas Gallery, si pueden observar aquí los niños tienen un momento de esparcimiento Y de pintura libre, pues como lo hemos explicado en otras ocasiones que hemos tenido la experiencia con el canal De permitir a los estudiantes que encuentren en este espacio una manera de expresar todos sus conocimientos Sus interior, las emociones, todo lo que les gusta Profe, ¿qué técnica estás enseñando hoy? Estamos haciendo un poco de óleo y un poco de acrílico para los más pequeños Pues dependiendo de las edades también sabemos qué materiales podemos trabajar ¿Estos talleres se van a hacer a partir de hoy hasta cuándo? Este taller va hoy, tengo entendido que es hoy Y en la Galería Canvas Gallery estamos haciendo los talleres los sábados de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde ¿Con qué edades, profe? Bajamos con niños menores de 2 años, con adultos, no hay restricción Lo que queremos aquí es demostrarle a nuestros estudiantes que la capacidad de hacer arte no lo limita la edad Bueno, pues profe, invite a todas las personas del canal Aso Amigos para que vengan aquí a estos talleres para que aprendan pintura, acrílico Claro que sí, invito a todas las personas que están siguiendo también esta experiencia con Canvas Los queridos de Aso Amigos, los invito para que se animen a venir realmente Para que entiendan y compartan con nosotros esta experiencia Es una experiencia muy grata que deja unos resultados excelentes Un saludo para el canal, a Aso Amigos, bienvenidos nuevamente a su casa Y siempre esperamos que puedan venir con los brazos abiertos cuando quieran a visitarnos Muchas gracias Hola, seguimos aquí ahora con nuestra amiga Mari ¿Qué nos puedes decir, Mari, sobre lo que estamos viendo el día de hoy? Olha, yo trabajo en la Galería Canvas ya hace dos años Soy brasileña, entonces yo do también aulas de portugués, de samba y convidamos todos los colombianos que vengan a conocer la Galería Canvas Porque la Galería Canvas da una origen fundamental para las personas que están con algún problema, entendeu? Es psicológico, entonces, con la pintura, se relaja, ¿no? Muy bien, bueno, después me vas a traducir eso, Mari Ok, bueno, estamos viendo niños que están pintando ¿Qué más? ¿Qué otras actividades ustedes hacen en sus galerías? Bueno, nosotros realizamos también, taller también de... Para chilena, ¿no? Y origami, bueno, enfim Hay muchos tipos de actividades para distrair las niñas, ¿no? Las niñas colombianas Bueno, agradecida una vez más por la entrevista ¿Qué mensaje le puedes decir a esos papás que vengan aquí a Galerías y se puedan inscribir junto a sus hijos? Yo le invito a todos los papás de Colombia que traigan a sus hijos para que vengan en Galería Canvas A aprender a pintar, aprender a hacer cosas bonitas, ¿no? Para su casa y también, pues, bueno, en fin Y también doy clases de portugués para que vengan también a aprender portugués y también samba Samba Brasil Seguimos aquí, amigos, en el canal A Su Amigos Televisión Acompañando el evento que está haciendo hoy Canvas Gallery en el Centro Comercial Cedritos Y nos encontramos con una madre de familia de uno de los niños que están hoy trabajando Haciendo este taller con Claudia Marcela Claudia Marcela, bienvenida al canal A Su Amigos Televisión Muchas gracias, muchas gracias Bueno, Claudia Marcela, ¿por qué nació esa idea o ese proyecto de incluir al niño o a la niña en estos talleres de arte? Porque ella siempre ha dibujado, siempre ha pintado, le gusta muchísimo el arte Entonces, desde muy pequeña ha tomado cursos, ha ido a clases Entonces, hay que cultivarle esa vena artística que tiene, pues, de familia, ¿no? Tanto a nivel paterno como a nivel materno ¿Cuánto tiempo lleva la niña haciendo estos talleres? Empezó hace más o menos un mes, aproximadamente ¿Y cómo ha visto el cambio en su vida personal? ¿Para qué le ha ayudado el arte a ella? Muchísimo, a relajarse, a estar concentrada en sus cosas Ella desea muchísimo venir a su clase de los sábados Ha cogido experiencia, ha aprendido a manejar muy bien los óleos Entonces, muy bien, muy contenta y nosotros también muy satisfechos Señora Claudia Marcela, invite a todos los padres de familia para que hagan lo mismo que usted está haciendo con su hija E inscriban a los niños a talleres de arte, que es lo mejor que puede haber, ¿no? Sí, la verdad es que invito a todos los padres y a todos los niños Que vengan a Canvas a tomar sus clases de arte Que es, aparte de ser una terapia, es algo que crece, hace crecer a las personas Entonces, los invito a todos para que estén acá Nos encontramos aquí con Eliana Pedrosa, que es la directora de la galería Hola Eliana, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Buenas tardes, canal Aso Amigos, ¿cómo les va? Eliana, cuéntale a todos nuestros Aso Amigos, ¿qué estamos haciendo hoy aquí? Bueno, hoy decidimos salir de nuestro taller y sacar la clase de pintura en vivo Hacerlo en otro espacio donde las personas puedan interactuar también Cómo son las clases, cómo es el manejo con los niños, con los grandes, con los jóvenes Y esa es la idea Eliana, ¿cuántos están realizando estas actividades en Canvas Gallery? Bueno, realmente nosotros hacemos diferentes actividades No solamente sacamos la clase en vivo, sino también hacemos exposiciones Hacemos actividades que generen que la comunidad se impacte Más o menos las hacemos cuatro veces al año Estas actividades permiten que los niños puedan tener una distracción adicional Y además es cultura Claro que sí, totalmente, es salirse del esquema del que ya se encuentran los niños Y sacarlos, el arte siempre es una manera muy especial de mirar otra perspectiva alrededor de la vida Ah, en las redes sociales todo lo pertinente Claro que sí, pues estamos ubicados en el centro comercial Cedritos 151 En el local 2076 En el segundo piso El contacto es el 320-859-3962 Y nos encantaría tenerlos a todos siendo parte de la familia Canvas Gallery Estos talleres no se realizan solo los sábados, tengo entendido También se puede hacer entre semanas, si hay niños que quieren aprender óleo, aerografía, bueno, en fin Claro que sí, hablando del tema de aerografía Justamente hoy estamos lanzando pues el nuevo curso que estamos implementando en Canvas Que es aerografía Es totalmente innovador y enriquece totalmente el medio artístico Lo hacemos los sábados, los jueves y lo vamos a hacer durante la semana Todo depende pues obviamente del cupo que haya de alumnos ¿Alguna edad específica para que los niños empiecen a hacer estos talleres? Sí, nuestros talleres son a partir de los 5 años, preferiblemente de los 5 años Y ya máximo, no tenemos edad máxima Puede venir la persona que quiera, que se interese por el arte Y que quiera incluir el arte como parte de su vida Pues Eliana, invitemos a todos los pares de familia Para que traigan a sus niños a hacer estos talleres Y tengan otra opción de educar a sus hijos Claro que sí, bueno, invitadísimos a participar en nuestros talleres de Canvas Gallery Manejamos todas las técnicas, si ya tienen un proceso también pueden empezar desde ese proceso O si quieren desde cero también lo hacemos Todas las técnicas, entonces los invitamos a que participen en nuestros espectaculares cursos Gracias Eliana Bueno, gracias a ustedes, como siempre canal a su amigo, un saludo y muchas gracias ¡Suscríbete al canal!